¿Qué tal? Aquí estamos nuevamente en tu canal con un tema nuevo, un tema muy importante para ti y para nuestro conocimiento escolar. Hoy te traigo significado figurado. Pues como su nombre lo dice figurado porque aquí aparecen todo lo que son las figuras literarias. Estas figuras literarias pues no respetan prácticamente el significado que verdaderamente tiene la palabra, sino que le dan otra connotación y de inmediato pues nosotros podemos entender qué nos quiere decir esa oración cuando lleva esta figura literaria. Vamos a ver el concepto y de inmediato los ejemplos. Dice que el significado figurado es aquel que no respeta el significado original de la palabra, sino que se modifica con el uso de figuras literarias. Así como te decía. Vamos a ver los ejemplos. Recuerda que en el pasado, en el significado pasado, hablábamos de las palabras pepino, jirafa y mariposas. Ya, pero mira que cuando hablamos en el significado ya puede ser literal, nosotros nos damos cuenta que pepino es el primer significado que vamos a encontrar en un diccionario. La palabra pepino cuando hablamos del literal, pero cuando ya hablamos del figurado, mira lo que puede pasar con la palabra pepino. Cuando yo digo, me importa un pepino, mira lo que aquí está, me importa un pepino lo que piensen de mí, ya. De inmediato aquí nos podemos dar cuenta que ya acá la palabra pepino no significa eso. Jirafa, acá está también, dice, en la fiesta esa jirafa alcanzaba el techo cuando bailaba. Pues nos referimos quizás a la muchacha, a la señorita, a la mujer más alta de la fiesta que la comparamos ya con una jirafa. Esta es una figura de comparación. Y acá tenemos mariposas. Esa chica me tiene con mariposas en el estómago. Date cuenta que acá tienen otro significado diferente al anterior o a los anteriores porque este es significado figurado. Pero vamos a recordar que no se te vaya a olvidar que hay cuatro significados. Está el gramatical, el léxico, el literal y el figurado. El gramatical es el que tiene que ver aquella que representa las palabras que van acompañadas de los artículos, los pronombres, las preposiciones, las confusiones. Ya, esos son los, el significado gramatical. El léxico es aquel que tiene, habla de los seres, de los objetos, de los animales, de las personas. Y el literal primero viene siendo lo que vamos a encontrar en los diccionarios, el significado propio de esa palabra. Bueno, y el figurado no respeta el significado. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides activar la campanita. Yo te invito a que te suscribas y que te dejes un hermoso comentario. Nos vemos muy pronto. Gracias. 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 Gracias.